¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Yo me empilo de cualquier manera, parece que en realidad tuve batallas muy coherentes Con Pox que también tuvo un ataque hiriente, esta es la dieta inversa, empecé con el plato fuerte En la final eres muy sano, contra H que doble H me había entregado Tú no me ganas aunque esté desenfilado, la Master Ball no sirve por un arceus aunque esté debilizado Para que entiendas compañero que te clavo la manera, porque si tengo comida También me motiva y no solo forzativa, tú ves seis patrones Yo seis llaves consecutivas, no desperdicio ninguna Ya que en la lista creo que empila la tribuna Soy tan bueno que estoy en ruleta, quedan dudas y una moneda al pozo y me cumplo mi fortuna Soy costrito, también digno, soy esplicto, totalmente triqueo, no soy cualricto Mi monotonía hizo que sea distinto, quitando con ese pienso y tú haciendo más de lo mío En el norte y en el ascenso, porque tampoco lo he luchado Y si fuera así, ¿qué pasaría, tarado? Y tu congreso que es corrupto, por sin ofenderte que me espero del jurado Hasta cuando con estos tarados que me dicen H, aquí no apareces, pero tú no tienes free time Tú te masturbas que en tu cuarto con una foto de Jace Yo ni eso llego, porque a diferencia tuya yo no soy un ciego Ya lo que sí, porque eres extra nego, pero siempre la movida siempre será un extra nego Así que me nego a cumplir esa corresponda, sabes que rapeando mejor que este no me fonda Ahora dice, estoy clasificado, plaza de reyes, pero se la chupa pa' entrar en rap tonda ¿Por qué no dices eso? ¿Qué le ves? Si sabes que rapeando tú dices que es tu primer Ahora todos los labios blanquitos suenan bien Si viene de KG, o señor K Señor, genere otra idea Si sabes que rapeando te gana un que no pasea Este va a haber bolea, pero le causaré verborrea Cada vez que gachen aquí el verbo crea ¡Tiempo! Ahora la vuelta en trap, H, tú comienzas El trap, el minuto es de cinco salidas Cuatro, cuatro, cuatro Ah, perdón, cuatro salidas En cuatro te puedo Tienes el trap, tienes el trap, tienes el trap Vamos a ir Esta es la última ronda, vamos a apoyarla El que no sube las manos se lo cogen por el culo Siguimos la última ronda, haciendo poco Que me explican que el hermano Si sabes que rapeando a que este yo le gano Ahora me dicen que el blanquito no se va aquí temprano Pero de los blancos ya tengo varios gramos Así lo logramos Pero sabes que rapeando yo sueno perfecto Yo si soy de flowchamo Echamos con flow, ahí mantenemos el secreto Pero, este, sabes que rapeando ni siquiera la presume Ahora me dicen o yo, no fumo esas cosas Pero sé lo que consumes Tú consumes más de Carolina Herrera Y mucho de Cartumen Lo que consume no es verde Es como que eléctrica se queda en el perfume Fume, pero fume del bueno Sabes que rapeando yo se mató en el terreno Que no me daba el baú para entrar Pero que en el trap sabes que yo sueno nuevo Es más, sabes que rapeando así Yo tengo lo que te falta Así que tranqui, oye sano que te juro que ni siquiera me gana Tengo pa' sacar un level de MVP Midiéndome con todos los dioses Porque las voces me dan mi ki Perdiste por ser un wannabe Pero por lo menos soy buena gente Porque partí, también te partí a ti No solo partí el pozo Nacer por amor sería mucho más hermoso No lo hago por plata ni nada lujoso Simplemente porque me gusta y no me siento un esposo No tengo cadenas Están liberadas Te causo gangrena Por eso no la clavas Yo tiro tanta flema Y tiro tanta flama Que no valió la pena Ni clasificar a Flava Tiempo 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 por atrás No lo quedemos aquí, chaito ¿Pokemon? Tiempo Tiempo Oh, ya no De acuerdo Muchachos Públicos los que quedan Saben contar desde 10 Oh, música de gérmica Qué brutal Vamos a contar desde 10 9 8 7 6 9 8 6 10 ganadores ¡Quedan almendranes! ¡Quedan almendranes! ¿Quedan el cigarro? ¡Muñete!